¿Quién eres? Nadie Me criaron para hacer una sola cosa Pero no tengo nada por lo que luchar Diré con nuestro destino Acabaré Lo que tú empezaste Hay historias sobre lo que pasó Todas Ciertas El lado oscuro Nos lleva ahí Son creares La fuerza Te está llamando Déjala entrar Te está llamando Te está llamando Gracias por ver el video.